No pares mi vida entera por sacarte de las manuras No pares con tu contenta en este mundo que será rumba Tan un poco más de tiempo yo no te muerento Y yo lo daré para mostrarte el cielo entero Mis nubes y yo me recostaré Y nos colamos en la misma Y navegamos con el cielo Tan que desampras mi amor Pero hazla me lloraste Que bello, que bello Por eso hazla mi amor Me recuerdas de toda ya Yo que bello, que bello Un poco más de tiempo Yo te muento, yo lo daré Para mostrarte el cielo entero Mis nubes contigo me recostaré Y nos colamos Vamos a la visión Y navegamos Vamos con el viento Y nos colamos Vamos a la visión Y navegamos Vamos con el viento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Oh I should be running Ooh you're not I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 It's true la 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 Oh I should be running Ooh you keep me going for ya Ooh you could put some joy upon my face Ooh sunshine and an empty place Take me to Tonto and babe I'll make you stay Ooh you could put some joy upon my face ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y navegamos con el Piento Nunca desh UAs, mi amor Tú heura hacia mí Yo te espero Que bello Que bello Por eso quemmo Mi amor, me recuerdas de todo Allá, lo que veo, que me dio Un poco más de tiempo Yo te mueré en todo, yo lo daré Para mostrarte el cielo entero Mis nubes contigo me recostaré Y nos colaré Sol, la brisa En la venta Es como el viento Y nos colaré Sol, la brisa En la venta Es como el viento En la venta En la venta Don't think I could forgive you See Our world is slowly dying I'm not wasting no more time Don't think I could believe you See I'm not wasting no more time Don't think I could forgive you See ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!